Se acabó el dinero Se acabó el amor Tú no tienes alma No tienes corazón Tu risa es el señuelo De una pérdida pasión Cobraste cada beso Págame con traición Se acabó el dinero Se acabó el amor Tú no tienes alma No tienes corazón Tú risa es el señuelo De una pérdida pasión Cobraste cada beso Págame con traición Que te vi Me ilusioné Maldita suerte Me equivoqué Me olvidé Cuánto más ayer Me interesa y cuánto vales Que te vi Me ilusioné Maldita suerte Me equivoqué Me olvidé Cuánto más ayer Te interesa y cuánto vales Maldita suerte Maldita suerte Pues eso conmigo no va chica Ah pues Maldita suerte Maldita suerte Maldita suerte Tene luca Luca Un pérdida 哈 Y no tienes perdón de Dios ¿Qué interesa y cuánto vales? Como Nicolás ya comiste ya te vas ¿Qué interesa y cuánto vales? Pero mañana la pagarás ¿Qué interesa y cuánto vales? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? ¿Qué interesa y cuánto vales? Aperte a sumar un simple canto ¿Qué interesa y cuánto vales? Tú poniendo peón y yo pagando ¿Qué interesa y cuánto vales? Como Aperte a sumar un simple canto ¿Qué interesa y cuánto vales? ¿Qué interesa y cuánto vales? ¿Qué interés? ¿Cuánto vale? ¿Qué interés? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale?